... Cobre vida este palacio antes que sus puertas abran. La noche llegó despacio, ocupando todo espacio, las sombras y sus palabras. Buenas noches. Me llaman José Zorrilla, de gran linaje castellano. En Valladolid mi cine, en la Academia mi villa y del verso soberano. De joven marché a París antes de hacer las Américas. De alcoholes mi orden la perdí y a las damas confundí con estaciones quiméricas. Ya se acercan los difuntos que estaban bajo la tierra y los crímenes presuntos que a cielo y a vernos juntos su solo apellido aterra. Miedo tengo de su nombre aunque yo escribí sus cantos. Ya no queda en la tierra hombre ni en infierno quien se asombre cuando ve lucir su manto. Traspasemos la cancela para entrar en la comedia. De una a otra ribera sin Lorca, Sevilla fuera, ponga en verso la tragedia. Con sus pinceles un goya a los borbones manchaba y en las calles de Madrid los gabachos fusilaban. La luz llegó a la ciudad cambiando en traje a las capas, convirtiendo en día a la noche poniendo el negro de gala. Dos escritores brillaron antes que yo llegara, erigiendo los dos héroes que en mi siglo fueron España. Uno, un suicida de traje, Mariano José de Larra. Esconceda era el segundo, glosando sobre piratas. Pero llegó mi tenorio y mi nombre sobre el agua, quise escribirlo con sangre y mi pluma fue su espada. El éxito fue inmediato, llené teatros y sala, amores, crímenes, vicios, su nombre todos los guardan. Mitad historia que fuimos, mitad llanto de nostalgia. Yo soy el romanticismo, mi don Juan es España. Yo soy José Zorrilla, lo que verán mi fama. Yo soy José Zorrilla, lo que vi, lo que vi, lo que vi, lo que vi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chuti! ¡Présto! ¡No! Este es el pliego que da dentro del horario que le deja a Romines, a sus manos a la lado. ¡Para ir a esto es que se me acorda! ¡Desviar la que ponga la barba aquí es que la asiste! Después de que mis inscripciones saben, le cortas una llave, una obra y una senda, y más que ella, que el médico aquí es para él. ¡Pierta! ¡Cristófano! ¡Bien y guapo! ¡Excelencia! ¡Sendi! ¡Sí! ¡Mao de cobrado de Castilla! ¡Has llevado un número de tuos canos! ¡Dime, ¿dónde está aquí abrigo? ¡Excelencia! ¿Dónde está en seguida? ¿Sonsencia de una realidad todavía? ¡No creo! ¿Y noticia alguna no tienes de él? ¡No! ¡Una historia de vida ahora! ¡No! 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 ¡No lo digo! ¡Esta noche cumple el año! ¡No había quedado! ¡Bien! ¡Ahora es un cuento! ¡Preferación! ¡Vadidnos ya porque os preguntáis que un día no ocurre el día de hoy que un frío se le muriera! ¡Supríme lo ha hecho extraño! ¡Pero vosotros lo veis, doctor! ¡Aquí me ha llegado un poco más, por un poco más larga y os me diría un poco más ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¿No tienes confianza en que no empieza esta fruta ruta? Ya, esperanza. El fin del plato se abasta. Estoy diciendo que maldita la memoria que el culo guarda de él. ¡Basta ya! Vendrá, pues, al menos uno más. O sea, que son los dos. Dirigen aquí sus huellas de hundro, troncos, todos mejores botellas para venir. ¡Más! ¡Chico, adiós! ¡Santa Madona! De vuelta le dije que no hayas más sin duda. Que le corte a los dos la parada suelta. O sí, el señor ya tiene el trato de saber la foto. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué buen trato! Pues, ahí va Ojo a ocupar otra silla. ¡Uf! ¡Aquí es ella! Esa silla está comprobada de dato. No, no lo mismo digo de dato. Para un amigo lo tengo yo en Saoja. Que esta es mía, haré matón. Y yo, ¿qué es mía? Luego, os he ido de los frías. Seréis, pues, un cuantito. ¿Puedes ser? ¿Vos lo decís? ¿Vos lo decís? ¿No? No. No, 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 no. Nada ha pasado de todo. Yo soy Don Juan. Don Luis, Don Luis, Don Juan. ¡Voyos! ¡Oh, amigos! ¡Qué lucha es esta! Sabía cuánto hemos hecho en cuenta. ¿Qué pasa con ida a veros? Don Juan y yo, Dan Coltá. Muchos agradecemos. El tiempo no más gastemos, Don Luis. Sillas a animar. Vamos. Con quien somos, listos. Veamos, pues, lo que hicimos. Como yo, en España. No habría que vivir a vivir antes de vivir. Y siento contraria a todos los puestos. Pues, señor, yo desde aquí, de la que creí del amor, de la asla y antipatía, de la que leía del imperador, de el gol. En esos lados, hay una dependencia de fríos. En Roma, habíamos también dije, entrenos y llamatorio, en mi muestra este cartel. ¡Eh! De aquellos días, la historia ha encantado sobre disfrutar por mi emoción. Las romanas, la piensas, los lucharon con los romanos y, pues, me querían abar. En Roma, los compañeros, los seis, les aportes. O, un apel y amor, de la que leía del imperador, y obvio, de la que leía del mar. Aquí estamos. La primera vez, arriba, la que pesca, tu y barca. No hay que, en la que no se puede jugar, en la barca, sino lo valora. Él, en la tarde. A ver si hay que, de la ventana, en el huevo. En río, o en moro. En ese papel, está cuando consiguió, Y lo que aquí escribió, mantenido está por él. ¿Leer un puesto? No. Hoy vamos a hacer vuestros pilar los extremos y si traís terminando, como tú antes, lo escritó. Me estoy pidiendo que hoy, no sabes que está muy en cuenta de las formas actuales, porque no tuviera una otra mañana. Buscando yo de todo la experiencia, dije, doiré infección, ni amores, ni desembodos, que va el tiempo y amantes. ¡Adi! 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 y me arrojé a estar mirando mi salvación. Pasé a Alemania, opulento, mas un Provincial Jerónimo, hombre de mucho talento, me conoció del atuero anónimo. Compré con dinero mi libertad y el papel, y, tomando en un sendero, le envié envuelto una bala de su mano. Pasé a Francia, gran país. Y como le damos a los dos, quise poner un cartel en París, diciendo, aquí hay un Don Luis que vale lo menos dos, ahora hará por aquí algunos franceses, y no traerá sus intereses, y reunir con los franceses, y alzar a las francesas. Y eso lo dijo. Y en medio año que mi presencia gustó París, no hubo lampre extraño, no hubo espaldas ni en nadie donde donde hallara yo, mas alargar, alargar el relato de anuncio, que basta ya para mi morir, la magnífica memoria que allí dejé con mi anuncio. Tal como vos, allá por donde fui, la razón atrobillé, la virtud escarte en mí, a la justicia burlé, y a las mujeres en mí. Y a las mujeres en mí.